¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito de Wells Fargo? Wells Fargo es un banco que se destaca por su amplia experiencia en el sector al tener más de 150 años en el mercado bancario, ser uno de los bancos con mayor presencia en todo el país y de contar con un amplio portafolio financiero. Por esta razón, muchas personas que viven en Estados Unidos consideran solicitar una tarjeta de crédito en esta entidad ya que ofrece buenas tarifas y beneficios. Es por ello que si te estás preguntando ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito de Wells Fargo?, ¿cuáles son sus requisitos? y ¿cómo obtener una?, te brindaremos un top de las mejores opciones en este video. Ten en cuenta que cada persona o perfil financiero puede tener necesidades diferentes, por eso puede que alguna de estas tarjetas sea ideal para ti, pero para otros no, por lo que la mejor va muy atada a tu perfil financiero, veamos cada una de ellas a continuación. Tarjeta de crédito de Wells Fargo Propel American Express, la mejor para viajeros. Una de las mejores opciones para las personas viajeras es la tarjeta de crédito Propel American Express de Wells Fargo por su sistema de acumulación de puntos ya que por cada dólar de comida, vivida, viaje, transporte y servicio obtendrás puntos de bonificación los cuales no acuaducan. ¿Cómo ventajas tiene? Bondo de bienvenida, sin límite de acumulación de puntos y puede obtener una persona con calificación de crédito de bueno a excelente. Las desventajas son que la tasa de interés variable del 23,99%, el cobro de 3% o de 5 dólares en las transferencias de saldo. Tarjeta de crédito de Wells Fargo Platinum, la mejor alternativa para traspasos de saldo. Una buena alternativa si buscas protección crediticia en cualquier transacción que realices y no te cobren por cada una es la tarjeta de crédito Wells Fargo Platinum. Esta tarjeta te ofrece el periodo más largo de introducción gratuito. Sus ventajas son que ofrece 0% de interés durante 18 meses, una tasa de interés entre 15,49%, que es una buena tasa con respecto al interés que ofrecen en otras tarjetas de crédito, y puede obtener una persona con puntaje bueno. Las desventajas son que no cuenta con bono de recompensa o registro y cobra el 3% o 5 dólares en las transferencias de saldo. Tarjeta de crédito Wells Fargo Cash Back College, la mejor opción para estudiantes universitarios. Esta es la mejor tarjeta de crédito de Wells Fargo si eres un estudiante universitario que desea empezar su historia crediticia de manera sólida. Los beneficios que posee esta son 0% de interés en los primeros seis meses, 0% en la tarifa anual de mantenimiento, la recompensa son en efectivo y el puntaje de crédito requerido es regular o bueno. Las desventajas con las que cuenta esta tarjeta son limitada capacidad crediticia, cuando finaliza el lapso de introducción su tasa anual APR se convierte en 26,24%, que no es precisamente el interés más bajo del mercado. Tarjeta de crédito de Wells Fargo Cash Wise Visa, la mejor elección de reembolsos y efectivos. Si lo que buscas es ganar dinero en efectivo a través de recompensas, esta tarjeta puede ser ideal para ti, ya que con esta herramienta adquieres crédito para consumos casuales. Entre sus ventajas está que no tiene caducidad en sus recompensas en efectivo, 0% en la tasa anual de mantenimiento, 0% de intereses en los pagos de 15 meses y canje por efectivo en los cajeros automáticos de Wells Fargo. Sus desventajas son que no acumulas millas y puntos, tasa de interés entre 23,99% al 25,99% después del periodo de prueba y por cada transacción del monto total deberás cancelar una tasa de interés de 10 dólares o el 5%. Tarjeta de crédito Business Secure, la mejor alternativa para propietarios de negocios. Si eres su propietario de negocio y deseas construir o preparar tu usuario del crediticio a través del comercio, esta opción es para ti, porque cuenta con una gran probabilidad de alcanzar reembolsos y recompensas en efectivo por compras comerciales. Además, esta posee un límite de crédito más elevado que otras tarjetas. Entre sus ventajas se destaca que la tarjeta Business Secure posee una alta línea de crédito, genera recompensas mientras creas tu empresa, protección 24-7 contra los sobregiros cuando se vincula la tarjeta con una cuenta corriente comercial de Wells Fargo y 10% de ganancia en crédito al canjear los puntos en línea. Pero al contrario, entre sus desventajas se encuentra que no cuenta con bono de bienvenida y posee pago de cuota anual por tarjetas adicionales. Tarjeta de crédito Wells Fargo Cash Back Visa, la mejor alternativa para personas con un buen historial crediticio. Si eres una persona con un puntaje de crédito muy bueno y deseas saber cuál es la mejor tarjeta de crédito de Wells Fargo para ti, te contamos que tu opción ideal es la Cash Back Visa, ya que tiene una tasa del 5% de recompensa en efectivo. Por otro lado, sus beneficios son 0% de interés por 15 meses, 0% en tasa anual y cuenta con un chip EMB de protección que evita los fraudes. Las desventajas que posee esta tarjeta de crédito son que no brinda bono de bienvenida, la tasa de APR es elevada. ¿Qué beneficios ofrecen las tarjetas de crédito de Wells Fargo? Muchos estadounidenses prefieren las tarjetas de crédito de Wells Fargo por ofrecer las mejores recompensas y beneficios cuando cancelan las cuotas en las fechas correspondientes y sin atrasos. Por esta razón te contamos cuáles son los beneficios que brinda este banco con sus tarjetas de crédito. Puntos para viajes y tarjetas de regalo, recompensas a familias y amigos, adquirir productos de marcas, bonos de recompensa del 25% y 50%, conversión de recompensas en donaciones, asistencia de emergencia de viajero y en carretera, protección por robo de identidad, protección de garantía extendida, líneas de crédito hasta de $25,000, acorde a la asolvencia del usuario, 0% de interés por 18 meses, consejería gratuita con descuentos en alquiler de carro y ofertas de viajes y puntos ilimitados canjeables. Importante, estos beneficios pueden variar en la tarjeta de crédito de Wells Fargo que solicitamos. Ten en cuenta siempre qué es lo que necesitas y tu perfil financiero. Ahora te brindamos consejos para conseguir una buena tarjeta de crédito de Wells Fargo y sacarle el mayor provecho. Puedes llamar atención al cliente o averiguar a través de su sitio web sobre las diferentes ofertas de tarjetas de crédito que ofrece el banco y selecciona la que sea más acorde a tu perfil financiero. Recolecta la documentación que exige la tarjeta de crédito que más deseas. Tén a la mano la documentación para realizar tu solicitud por medio de su página. Si buscas trabajar en crear o reparar tu puntaje, busca tarjetas aseguradas, son las de más fácil aprobación. Igualmente, asegúrate de tener un saldo de consumo no superior al 30% del límite de tu tarjeta, ya que un mayor consumo no ayuda mucho a subir tu puntaje. Asimismo, un tip que quizá no sepas es que todas las compras que difieras a una cuota no generan interés y si pagas esto a tiempo, te ayuda a ir sumando para una mejor calificación crediticia en el caso de que necesites mejorar tu puntaje. Este punto también puede ser de tu beneficio. Si la tarjeta adquirida tiene programas de puntos, cashback o mías, podrás redimir esto por beneficios que pueden compensar muy favorablemente los costos asociados con tu tarjeta, haciendo que el banco trabaje un poco para ti y no tanto tú para el banco. Esperamos que esta información sea de utilidad para tus finanzas.